Death Note Probablemente uno de los mangas u animes más populares de la nueva era Esta serie es bien conocida por cualquier otaku Sin embargo, ¿esta serie de qué trata? Bueno, la serie trata de la Yagami Un chico que encuentra una libreta en la que se escribe si el nombre de una persona Esa persona morirá Solo les conté la sinopsis porque yo no quiero spoilear la serie Pero bueno, ¿qué pasa? Porque hoy hablamos de Death Note Bueno, como ya verán el título Esta serie no solo basta de un anime Sino de, pues, obviamente su manga Y futuros proyectos Bueno, consiste en, obviamente, sus mangas Si no me equivoco, son 13 Tiene, obviamente, el anime Esta serie live action Bueno, telenovela Y tres películas japonesas Donde, bueno, es como una perspectiva diferente de la serie Pero bueno Hoy venimos a hablar De Death Note Netflix 2017 Sí ¿Cómo escucharon, amiguitos? Death Note 2017 Y si te preguntaste por qué hay un negro Y el tipo de ciudades de papel en el wallpaper Ese es nuestro Kira Esta es nuestra misa Y... Perdónenme Pero este es L Miren, yo no estoy en contra de que sea negro Pero oigan, L es el hombre más pálido del mundo Vean a Watari Es más joven que L Es más joven que L Y James Turner Sí, este es el papá de Light Porque no se apellida Yagami, eh Se apellida en Turner Supongo que se debe a que En inglés I'm a gay Soy un gay Yagami Al revés Es I'm a gay Ah, olvídalo Pero bueno La verdad es que esta serie ya Death Note ya no tiene salvación En conclusión Greenolandia ¿Qué te jodan? Ok, no Bueno, si te gustó este video Por favor dale like y suscríbete Y si no te gustó Ok, no Pero por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Maten a L negro!